El cuerpo del extinto acalde de Tanoato, Michoacán, Gustavo Garibay García, es velado en casa de sus padres en el centro de la ciudad. El lunes, a las 12 horas, el pueblo le rendirá un homenaje póstumo en los portales de la presidencia municipal y más tarde será sepultado en el panteón municipal. Gustavo Garibay García, de Extracción Panista, fue asesinado a balazos la mañana del sábado 22 de marzo, cuando salía de su domicilio a realizar una gira de trabajo. Ricardo Munguía Garibay, el primo del fallecido, aseguró que la protección que se le había brindado al alcalde hace un año por el atentado que sufrió, se le retiró por los conflictos en otras regiones del estado. Él sabía que tenía enemigos, se los hizo saber a todos los niveles, a nivel municipal, federal y estatal. Y sin embargo, en el atentado de hace un poquito más de un año, le habían brindado una protección con judicial federal, se la quitaron argumentando que se necesitaba más apoyo en Tierra Caliente. Refirió que a muy temprana hora del domingo, asistieron al velor Intanuato el gobernador Fausto Vallejo y los senadores panistas Ernesto Cordero y Luisa María Calderón. Estuvieron presentes aquí hoy en la mañana el gobernador, el secretario de gobierno, el senador Cordero y la senadora Cocoa y la diputada local. Y a todos, a la familia les realizó el reclamo, el porqué, si les pidió él, si les pidió que les brindaran la ayuda, no se la prestaron y lo dejaron solo. A pesar de que Gustavo Garibay manifestaba saber quiénes eran las personas que lo amenazaban, las autoridades no tomaron medidas de seguridad para apoyarlo en su seguridad. Las amenazas, desde la vez que atentaron contra él hace un año, se los dijo, había una averiguación previa, nunca se actuó, nunca hubo resultados. Pero él manifestaba que les decía que ya sabían quiénes eran, entonces no se tomó ninguna medida ni por parte del nivel federal ni del estatal. Y ayer era el día que él pierde la vida. Tras el nuevo atentado, este 22 de marzo, que cobró la vida de Garibay García, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que inició las investigaciones del homicidio y pidió a la ciudadanía que si desea aportar una pista sobre el crimen, lo haga al correo electrónico denuncia arroba comisionmichoacan.gov.mx Para Cuasar TV, Andrea Fernández.